El foro denominado Tres Pueblos, una historia, promovido por el padre Marco Vinicio Félix del Castillo, se llevó a cabo este fin de semana con la participación de varios conocedores de Suaqui, Tepupa y Batuc. Los detalles con nuestro compañero Manuel de Jesús Millanes. Con la participación de invitados especiales conocedores de la vida e historia de la desaparición de los pueblos de Suaqui, Tepupa y Batuc en Sonora, se llevó a cabo el foro denominado Tres Pueblos, una historia, promovido por el padre Marco Vinicio Félix del Castillo, quien también desde hace varios años realiza la misa de Eucaristía en el Templo de Batuc. Los participantes, algunos de ellos ya he escrito libros sobre el tema, compartieron experiencias vividas o documentadas a raíz del impacto provocado por la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, conocida también como el novillo, que sepultó entre sus aguas a estos tres pueblos y obligó la salida de cientos de familias que abandonaron casa, pertenencias, tierra, plazas y sus calles, quedándose solo con el recuerdo y la añoranza de sus tiempos vividos en el lugar que los vio nacer. ¿Con qué intención, con qué objetivo? Uno, primero que nada para reconocer y valorar el sacrificio que la gente de estos pueblos realizó en aquellos años a la hora de desalojar de manera forzada su tierra, de verse obligados a dejar su tierra, su casa, su trabajo y encontrarse meramente en la incertidumbre. El padre Marco Vinicio Félix explicó que con el cúmulo de conocimiento compartido por los expositores Juan Encinas Blanco, Óscar Ortiz Arballo, Catalina Soto, Ana Dolores Soto López, Omar Jara y Gilberto Romero, algunos de ellos descendientes de habitantes de estos pueblos, otros escritores, ingenieros y arquitectos que trabajaron en la construcción de la presa en la década de los 60's, se intenta reunir un documento que cuente la historia real de todo lo que se vivió en el momento y que provocó la separación de muchas familias que se tuvieron que reubicar por distintos municipios y localidades del estado. De hecho, el foro es grabado con el fin de analizarlo en otro momento y por qué no a lo mejor elaborar algún tipo de documental, algún tipo de programa también en otro momento en el que podamos compartirlo no solamente con la gente que asiste en este momento al foro, sino con varios televidentes o por redes sociales, porque sabemos que hay mucha gente interesada en conocer este tema. Señaló que estos pueblos que nacieron para dar luz, lamentablemente, tampoco nunca la tuvieron, ni mucho menos servicios de agua potable, drenaje o teléfono. La inundación inició en 1963, primero en Suaki y luego le siguieron Tepupa y Batuc, quedando totalmente inundadas en 1964, comunidades que reunían alrededor de 3.000 habitantes, con imágenes de Ramón Ballesteros. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.